Y Felipe Moreno Salazar, director del programa El Espejo, trae información sobre el estreno de la película mexicana Las Elegidas en el Festival de Cine de Cannes. Cordial saludo gente de Canal Capital, desde Cannes, Francia, contándoles a ustedes todo lo que pasa con el cine latinoamericano y colombiano en la edición 68 de este importante festival de cine. Aquí, en el lugar donde se desarrollan las ruedas de prensa de las películas en competencia del festival, para hablarles de Las Elegidas, película mexicana que nos va a describir cómo operan las bandas de la Trata de Blancas en la ciudad de Tijuana, en México. Debes hacer que compartas tus ideas y que se acostumbre a la buena vida. Ese es el primer paso. Hablamos con el director de esta contundente película que compite en una sección que se llama Una Cierta Mirada. Me descubro la historia por Jorge Volpi. Él tenía un guión que se llamaba Las Elegidas, aunque son historias distintas. Y lo leí, era un primer tratamiento. Y hubo algo ahí que me movió profundamente, pero sabía que no era ese guión que yo quería filmar. Era el tema lo que me atraía mucho, pero no el guión en ese momento como estaba. No solamente hablar de la víctima, pero también de la parte masculina, del victimario. Las Elegidas, Kronik y alias María, son la cuota latinoamericana este año en la sección Una Cierta Mirada, aquí en Cannes, edición 68. Como siempre, pueden ustedes ver las entrevistas completas de los protagonistas del cine del mundo en el programa El Espejo, martes y viernes a las 11 de la noche, allá por Canal Capital. Nunca nadie la ha tratado. Desde Cannes, Francia, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.